Hola amigos y amigas de España y miren, tenemos el día de hoy un gran y hermoso lobo impecable pues desde la punta de los pies hasta la parte superior que es la cabeza como pueden apreciar es un lobo totalmente blanco que es conocido como el lobo fantasma que es el mascota de John Nieves, el Juego de Tronos que es para un cosplay de Murcia, España bueno, se va esto para Cartagena una gran amiga que es Vanessa Vanessa un saludo fuerte para ti desde acá ya sabes donde hemos confeccionado el traje para ti con mucho cariño porque eres una clienta antigua como pueden ver la nariz es en plástico, los ojos en plástico tiene unas garras, tiene una boca roja la lengua está decorada en terciopelos tiene los bigotes blancos como pueden ver luego tiene unas garras también tanto en las manos como en los pies luego tienen unas manchitas blancas en la palma de las manos la cabeza es en punta como un lobo hermosísimo la mecha es larga, el material es de pelo castor importado la cabeza es forrada por la parte interior tanto como es una esponja durable en espuma en la espuma gruesa ¿vale? el traje es totalmente diseñado por disfraces campanitas con mucho cariño, levanta la cabeza el lobo eso es, así que chicos y chicas nuestra página web www.disneyband.com hasta luego, adiós ¡Gracias!